Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de Gabriel Enrique Brasil con la canción When We Were Young. Así que sin más, nos vamos a ir allá a ver qué nos transmite. When We Were Young. ¡Hace vamos! ¡Qué lindo! Hacía mucho que no lo teníamos en el canal. Gran voz, ¿eh? Everybody loves the things you do. From the way you talk, to the way you move. ¡Wow! Ya arrancó con un... ...con ese... esa... pero bien, bien marcado. Todo el mundo ama las cosas que haces por tu forma de hablar. Eso creo que dijo, ¿no? Porque yo me puse la letra acá porque yo nunca escuché. Sí la conozco la canción, pero no tengo idea de lo que dice. Y es muy importante saber lo que nos cuenta y lo que nos transmite. De eso se trata mi canal y la verdad que Gabriel en eso es exquisito. Es exquisito cómo transmite la palabra. Es maravilloso. ¡Sigamos! Everybody here is watching you Cause I feel like home Like a dream come true But if I change you're here alone Can I have a moment Ay, ya me perdí. A la forma en que te mueves Todos aquí te están mirando porque te sientes como en casa. Eres como un sueño hecho realidad. Pero si por casualidad estás aquí solo, ¿Puedo tener un momento? Es un relato. Está usando su voz media Con mucho vocal fry Con ese crujidito que le da sentimiento. Con su voz de tenor No le hace falta más. Él tiene una voz que es realmente Se diferencia de los demás Porque es notable el color distinto que tiene El modo en que lo transmite La forma de contar que tiene No le hace falta más Uy, qué graves Ahí subió a los agudos Divino Que dijo Puedo tenerte un momento Antes de que me vaya Porque he estado solo toda la noche Y entonces ahí Lo subió Subió sus tonos Subió sus tonos Para darle énfasis a lo que está contando Se dan cuenta que todo tiene que ver con todo Él en la interpretación deja todo Está contando la historia Ay, qué vibrante Un melisma divino No como el mío Todo arrastrado Algo de movie Esperando que seas algo que solía Alguien que solía conocer Parece una película Suenas como una canción Claro, esto es parte del pasado Es un reencuentro de una pareja Pero parte del pasado Entonces Es como que le hace ruido este reencuentro Y esto es lo que me está transmitiendo él, ¿no? Sí, sí Fue a los agudos Pero a los agudos de belting De pecho No se fue a cabeza Apenas un poquito mixta Pero apenas Está en su belting Un poder vocal Ay, Gabriel Enrique Es como lo quiero Ay, Dios mío Y le dice Parece ser una película Suenas como una canción Dios mío Esto me recuerda Cuando éramos jóvenes Déjame fotografiarte Bajo la luz En caso de que sea La última vez Es que podríamos ser exactamente Como éramos Uy, qué melisma No hizo muchos cambios Hizo unos melismas muy hermosos Con esa voz hermosa Y nos contó, bueno Justamente Que quiere fotografiarla Bajo la luz Bajo este tipo de luz En caso de que sea la última vez Que podrían volver a ser Como eran antes Pero algo los puso inquietos Que es como una película Como una canción Y ahí empezó a decir Tenía tanto miedo De enfrentar mis miedos Tenía tanto miedo De enfrentar mis miedos Nadie me dijo Que estarías aquí Y jugaría Y juraría Que te mudaste Al extranjero Uy, qué graves Nadie me dijo Que estarías aquí Y ahora Hace falsetitos acá Eh... Ay, yo no lo tengo en inglés Como para decirlo Eh... No sé qué partecitas eran Pero bueno Había dos o tres partecitas Donde hizo Falsetitos ¿Qué pasó? De un tono medio A un tono de cabeza Volvieron sobre la misma El estrés Que parece un resultado Glorificio Eso es un portamento Es como si fuera Yo siempre digo Un tobogán Hacia la gloria Para él, ¿no? Porque realmente Es así Porque tiene una voz Ahí sí se fue a mixta Porque hizo una mezcla No sé si notan como Una especie de De una voz más rocker Le digo yo A la voz mixta ¿No? Porque no es finita Como la voz de cabeza No es poderosa Como la voz de pecho Pero tiene ese tinte Medio arenosito Del rock ¿No? Y esa es la voz Mezclada Entre la voz de pecho Y la voz de cabeza Hermosa La voz mixta De él Es hermosa Y ahí Es como que repite De nuevo Todo el tema De que aún pareces De película Todavía suenas Como una canción Dios mío Esto me recuerda Cuando éramos jóvenes Déjame fotografiarte Bajo esta luz En caso De que sea La última vez Que podríamos Ser exactamente Como éramos Antes de que Nos diésemos cuenta Y estábamos tristes De envejecer Nos puso inquietos Éramos como una película Éramos como una canción Para hacer un cierre Yo creo que Esta canción Es como Un reencuentro ¿No? Por lo que dice De una pareja Donde Tiene mucha nostalgia Del reencuentro Y de lo que tuvieron Cuando eran jóvenes Pero se separaron Pero se separaron Y Sienten Esa dificultad De aceptar El paso del tiempo El proceso Del envejecimiento ¿No? Y es como ese deseo De volver a esos momentos Y ser capaces Ellos De poder Capturar Esa esencia De la juventud Que en este momento Parece Que está por desaparecer Es lo que me sugiere A mí la letra Por lo que leí Y él lo está transmitiendo De una manera Asombrosa Así no hablamos Más de la letra Y me dedico Más a los recursos Vocales De él Y y y y y un poquito de aire venía a full el fútbol es más acá con todo venía venía sin parar poniendo todo el poder y de pronto la última palabra con aire susurro bienísimo ay melismas divinas cabeza 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 y melismas este tipo me mata me mata dios belting 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 yo no puedo creer la versatilidad que tiene Enrique no, no, no cabeza belting belting mixta 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 Acá al lado, acá arribita Acá arribita, por Dios ¡Belita argentina! ¡Poquetas una gira! Otra vez al last Todo con ¡Dios mío! ¡Tráiganme a Gabriela Enrique! ¡Hacemos un Club de fans de Gabriela Enrique Acá en Argentina! Debe tener, pero bueno, por favor Que alguien lo traiga Lo traiga, por favor, porque lo vamos a ver Todos al teatro Lo vamos a ver al teatro Por favor, seguro que llena ¿Cómo no va a llenar Gabriela Enrique acá? Sí, tráigalo, tráigalo Ay, qué dulzura Miren, es un poco cabeza Ay, lo quiero, lo quiero, lo quiero ¡Aquí! Qué maravilla Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Gabriela Enrique, me encanta, me encanta De paso les dejo acá Para que ayuden al canal, a que crezcan Pero no tiene nada que ver Pero ay, cómo me gusta Gabriela Enrique Cómo me gusta También pasen por el canal de él Y también suscríbanse Suscríbanse en el canal de Gabriela Enrique Pongan su me gusta Todo, apoyen esas cosas A los artistas que tanto lo precisan Bueno, me voy a la cámara 1 para despedirme Porque realmente es una maravilla lo que hace Es una maravilla lo que hace La versatilidad Y el talento que tiene Es único Es único Realmente es este Todos los artistas son únicos Y es verdad Y siempre lo digo Todos son únicos Pero realmente el talento melismático Que tiene Gabriel Y cómo hace propias sus canciones Cada una de ellas Es Chapeau, diría yo Chapeau Una maravilla Una maravilla Voy a la cámara 1 para no usarlo tan largo Y les voy a dejar para que se suscriban a mi canal Por favor No se olviden de suscribirse a mi canal Tuki, 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 tuki Mi hermoso Tuki, 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 tuki Suscribite, suscribite, suscribite No cuesta nada, es gratis Suscribite Y bueno, te dejo todo mi amor Hasta la próxima reacción Nos vemos Chao, chao